Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Despiden a Javier Alatorre de TV Azteca tras criticar las decisiones de Hugo López-Gatell y López Obrador. Luego de que el conductor del noticiero estelar de TV Azteca, Javier Alatorre, pidiera a la ciudadanía ignorar las peticiones de Hugo López-Gatell respecto a las medidas de seguridad por el COVID-19 e incluso lo acusara abiertamente de lanzar falsa información a la ciudadanía, los ejecutivos de la televisora decidieron despedir definitivamente a Alatorre, por lo que Javier ha quedado oficialmente fuera de la empresa, por lo que ni siquiera tendrá oportunidad de reivindicarse con otro programa. Y aunque se había revelado que Javier simplemente siguió órdenes de los ejecutivos que quieren atacar a toda costa al gobierno de Obrador y Javier se limitó a declarar lo que le ordenaron los ejecutivos de TV Azteca, finalmente estos decidieron darle la espalda y culparlo de toda la responsabilidad, por lo que han decidido darle su carta de retiro sin posibilidad de enmendar el error y tener una segunda oportunidad. La noticia fue confirmada por el dueño de TV Azteca, Ricardo Solinas Pliego, quien señaló que se deslina totalmente de las acusaciones erróneas y sin fundamento de Javier, cuando se supone simplemente leyó el texto que le ordenaron. Respetamos profundamente al señor Alatorre ya que fue pieza importante en esta empresa, sin embargo cometió el grave error de desconcertar a la ciudadanía, pidiendo no tomar las medidas que los expertos del gobierno del excelentísimo señor Obrador han solicitado a la población para controlar el COVID-19. Queremos aclarar que las decisiones emitidas por Javier no corresponden ni tienen relación con la empresa TV Azteca. Fue un comentario personal que afectó nuestra imagen y reputación y nos deslindamos completamente de sus comentarios personales y sobre todo totalmente fuera de lugar. Podríamos actuar de forma legal por usar el nombre de nuestra empresa para emitir sus comentarios personales e irrelevantes, pero hemos decidido simplemente despedirlo respetando sus prestaciones de empleado, por lo que le deseamos suerte en futuros proyectos que no tendrán lugar en nuestra empresa, ya que no deseamos tener aquí a gente tan irresponsable y que deje mal al gobierno del honorable señor López Obrador, comentó Salinas Pliego. Tras confirmarse la noticia, se reveló que Javier recibirá una liquidación de 5 millones de dólares por la condición de firmar su renuncia voluntaria y un contrato donde se deslinda de demandar a la empresa, así como nunca dar una declaración de que las cosas que dijo fueron por órdenes de TV Azteca y en realidad fueron opiniones emitidas totalmente por él, por lo que ha decidido tomar el dinero y dejar todo por la paz, aunque su reputación quede por los suelos.